Tengo salitre en la piel Y volcanes en las entrañas Tengo salitre en la piel Y volcanes en las entrañas Orgullo en el corazón De haber nacido en Canarias Orgullo en el corazón Y volcanes en las entrañas Orgullo en el corazón Orgullo en el corazón Orgullo en el corazón A ver, a chacita A ver, a chacita A ver, a chacita Por estar todo lo mismo bien Por estar todo lo mismo mal Una casita en el campo Una mujer que me quiera Una casita en el campo Una mujer que me quiera Un barril de vino tinto Y luego que tenga pena Y luego que tenga pena Y una mujer que me quiera Señores, yo soy regalda Poseo varios bienes Tengo la cueva pintada Y lo relleno a la teme Y lo relleno a la teme Y lo relleno a la teme Señores, yo soy regalda Poseo varios bienes Y lo relleno a la teme Señores, yo soy regalda Poseo varios bienes Ni porque vivo del suelo Ni porque vivo del suelo No basta para que me escuchen Ni porque... Ni porque vivo del suelo 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 Con la pena Porque mi voz es buena Es la barranca que va para la pieza En la vida vindo para la comienza Es la barranca que va a tener Es la barranca que va para la comienza